Una nueva jornada nacional de paro en Colombia, esta vez convocada por la Federación de Educadores FECODE, que movilizó a unas 35 mil personas, según cifras de esa organización sindical, que ha dicho que convocó a esta jornada de 48 horas, jueves y viernes, en rechazo a los asesinatos de muchos maestros y profesores y también amenazas en su contra, especialmente los que laboran en zonas rurales apartadas y donde hay dificultades de orden público y están en la mitad del juego cruzado, en algunos casos, por la disputa territorial entre bandas criminales al servicio del narcotráfico, guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC, y han pedido al gobierno mayor protección y también garantías en el sistema de salud y de asistencia social para ellos. La marcha que fue convocada para este viernes también contará con el apoyo del Comité Nacional de Paro, que ha sido este movimiento que inició la jornada de movilizaciones el pasado 21 de noviembre y que se ha realizado en varias oportunidades en Colombia con una asistencia masiva de manifestantes. El gobierno ha dicho que está dispuesto a escuchar las peticiones, está dispuesto a entrar en un diálogo para buscar aumentar el presupuesto de la educación y también para brindar mayores garantías de seguridad, pero ha dicho que no había una razón objetiva para esta movilización y este paro de 48 horas.